Nosotros aquí queremos demostrar que queremos una paz estable y duradera y no más a la guerra. Estas fueron las palabras de un excombatiente que hace parte de los firmantes de paz en proceso de reincorporación de las FARC. Hoy, en la inauguración de Trópicos, el café de abril, la paz es y será la protagonista de muchas charlas en medio de un café. La Universidad de Antioquia tiene una convicción absoluta de que podremos tener la paz si solo si la academia y las universidades se vinculan a estos proyectos. Los firmantes de paz en proceso de reincorporación de la Federación Mesa Nacional del Café, en conjunto con la Universidad de Antioquia, le apuestan al diálogo y a la paz a través de una taza de café, como bien lo dice su lema, paz con sabor a café. Ellos inician su proceso de transformación e inclusión a la civilidad, toman la decisión de trabajar con el fruto del café y a través de la Federación Mesa Nacional del Café se ha logrado también gestar esta iniciativa tan importante para la implementación del acuerdo de paz. La inauguración de este café, en el que comparten espacio de trabajo víctimas y victimarios del conflicto armado, es un paso más que da la sociedad en cuanto a la paz, el olvido y el perdón.